Ramiro Ribanera, defensor del pueblo, planteó varias propuestas a la Comisión de Derechos Colectivos en el marco del análisis del proyecto de protección prioritaria de los derechos de las personas adultas mayores. Algunas de ellas es que a través de esta norma se respeten los proyectos de vida de las personas de la tercera edad, que se desarrolle todas las garantías y atención prioritaria para este grupo. Vamos a dar respuestas inmediatas para hacer prevalecer los derechos que están en la Constitución a través de una legislación, luego de una institucionalidad, luego de una política pública. De su lado, Edison Lima, presidente de la Asamblea Nacional de Jubilados Técnicos Pensionistas, solicitó que se analice el proyecto y se proteja los derechos constitucionales del adulto mayor. Se necesita implementar los programas sociales, culturales, de salud, de rehabilitación, y también entrega de medicinas de calidad a la tercera, cuarta y quinta edad. Además solicitó se conforme una subcomisión para que trate en forma ágil varias de sus propuestas. De la comisión que nos ha convocado para que se trate en forma ágil estos temas y de ahí poder avanzar y tener nosotros una respuesta y llevar a nuestras provincias, a nuestras ciudades. El objetivo del proyecto es crear un marco normativo que materialice de forma eficaz los avances constitucionales para satisfacer las necesidades de este grupo de atención prioritaria en áreas como salud, educación, vivienda, participación, tratamiento preferente y especializado, medidas de protección y otros aspectos que contribuyen para la creación de una sociedad incluyente para todas las edades.